A un año de su divorcio con Aislinn Derbez, a principios de este mes, Mauricio Ackman se dejó ver con una joven, con la cual despertó rumores de que él tenía una nueva relación. Poco después, él mismo confirmó que tenía un noviazgo con la guapa modelo Paulina Burrola. Hace unas semanas atrás, ellos realizaron un espectacular viaje a los Cabos San Lucas, pero ahora tristemente Paulina ha dado a conocer una noticia que definitivamente le ha roto el corazón. Esta guapísima modelo está viviendo la pérdida de su padre, el cual recientemente acaba de partir de este mundo. Este suceso ha quedado plasmado en redes sociales. Varios internautas y seguidores se dieron cuenta que Paulina utilizó estos mensajes como un alivio para poder expresar su sentir y poder incluso liberar un poco del sentimiento que ha tenido por haber perdido a su papá. Con una fotografía de su padre, Paulina escribió lo siguiente. Dios, has recibido en el cielo a mi más grande amor, mi papá, amigo, mi consejero, el más fuerte. Sé que ahora descansa en compañía de sus seres queridos y que, desde ahora, es nuestro ángel que cuidará de nosotros por siempre. Papá, te extrañaré con todo mi corazón. No siendo suficiente, la novia de Mauricio Ackman también compartió otra fotografía, pero en esta únicamente dejó ver un cuadro de su padre. En esta historia, Paulina le agradecía profundamente a su papá por su amor, su bondad y su cariño. La modelo mexicana le quiso revelar esta triste noticia a través de su cuenta de Instagram a todos sus seguidores. El señor Ramón Oscar Burró la Tapia, padre de Paulina, tenía 67 años de edad. Esta noticia también fue confirmada por diferentes amigos de la familia, quienes no dudaron ni un solo segundo en mandarle mensajes a Paulina, quien definitivamente ha de estar más que triste. Uno de estos mensajes fue compartido a través de la sección de historias, por la ex concursante de Nuestra Belleza 2014. En esta publicación se podía leer lo siguiente. Nos unimos a la pérdida que embarga a la familia Burrola Morales, en especial a nuestra querida Paulina, por la sensible pérdida de su padre, Ramón Oscar Burró la Tapia. Que el consuelo llegue pronto, con mucho cariño. De igual manera, la modelo subió una fotografía, dando a conocer los detalles de la celebración donde le dieron el último adiós a su papá. En esta misma imagen también se escribió, Fuiste al encuentro con Jesús, lo que reconforta nuestro sentir, porque estás en luz, renaciendo en paz y amor. Debido a las interacciones pasadas que había realizado Paulina en esta misma red social, Se tiene conocimiento de que ella se encontraba en la Ciudad de México, por lo que ahora deberá de trasladarse a Sonora, lugar donde reside su familia para poder estar, acompañándolos en el servicio funerario. Debido a que hasta el momento, Paulina es una mujer que cuida bastante su vida íntima. No hay muchos detalles acerca de lo acontecido, pero lo que pudimos notar a través de redes sociales, es que Paulina es querida por muchísimas, muchísimas personas. A ella le dejaron mensajes preciosos, los cuales ella misma ha agradecido profundamente, con estos detalles que tienen con ella, al igual que con su familia. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.